A Cristian Déjame buscarlo El director, él es Cristian Cristian de Natalia del Bar Aquí te paras de todo esto Domingo Tienes que hacer gesto de borracho Bueno, bueno, pero lo que te estoy dando Yo lo hago mejor Acción Venga, full latino, malvada Tómate Juan José ¿Qué haces aquí? No te reconozco Vámonos para la casa Nunca había estado, nunca había estado de esta manera Yo, tío, si estás viendo esto, yo me quedo aquí Es mi noche Esta es tu noche Aquí, en este antro Juan José Vamos a tomarnos algo, tío Vamos a tomarnos algo Mesonero Yo con soa, por favor ¿Cómo no? Ya te lo traes Está bien, está bien Me voy a tomar uno, pero por ti Pero inmediatamente después nos vamos para la casa Dios ¿Qué tal, señores? Tienes más bate que el equipo de Estados Unidos Drago Drago Dos de pichón Salud No tienes que hablar aquí Poner un vaso Sí, no, no, no No, no, no Vamos a ver, vamos Y no el pide con soa Porque tiene así como Si el pide con soa Está como Sí, pero No importa No importa No importa No importa Mire, señor, por favor Dígame No tendría una sopita, un consomé de la casa Para ver si le quito un poco la borrachera que tiene ¿Cómo no, señor? Ya se lo traigo, ¿sí? Ok Disculpe, señor, la sopa ¿Usted me pidió sopa o mondongo? Consomé, una sopita de la casa Algo para que se le quite Puede ser de re Puede ser de re Sí, sí, no importa Para que se le quite Pero, ¿qué pasó, chavales? ¿Qué pasó? Se supone que él tiene que traer la sopa, ¿no? No, porque es una sopa que tiene que traerle Una sopa No te estás poniendo mondongo ni nada de eso Es una sopa Vamos a dar el colorido a la cosa Vamos a dar el colorido, chico, dale Ajá, no quiero ayudar Entonces tampoco está desesperado No, no estás ayudando, pana Tranquilo No, 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 no Otra vez, acción Grabando Vamos a sacar Grabando Ok, yo también a ti Ah, mira, ahora Ahora te vas a tomar la sopita Ahora sí senta lo que tenía Ay, Dios Dios Lo hice a propósito, ¿eh? Lo hice a propósito Pero, ¿cómo le vas a echar la sopa encima del tiempo? A propósito A propósito Pero, según así, gente, se me cayó Pero, si, no puede ser No, no, no ¿Qué está poniendo payaso, eh? Porque lo estoy viviendo aquí No, no No, no No, no No, no No, no No, no Porque estoy tratando de ayudarlo ahí Si está con la sopa encima del tiempo No, vale No, no No, no No, no No, no No, no Yo estoy ayudando ahí ¿Ayudando a qué? No estás haciendo nada 24 veces ¿Para que salga aquí? ¿Tienes fastidiado esto? ¿Tienes así, grosería? ¿Tienes plata? ¿Tienes un rollo ahí Que no tienes? Pero, haz tu trabajo Porque te paguen No, sí, pegado No No, tú estás haciendo verosera Pero no estás haciendo trabajo para No, yo no estoy deudando Claro No, yo no estoy deudando ahí hermano Yo lo que estoy deudando Tú das ¡Ay mamá! No, no No, no Está loco para Tás loco Que lo haga los otros ¿Qué es lo Voy a tirar tu papel en la cara y ahora te lo tiro el ojo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me estés manoteando. Bájame la mano, no me estés señalando. ¿Estás entendiendo? Como vos queráis, yo quiero. ¡Paso! ¡Va dándolo maracuyo! ¿No te estás escuchando? ¿Tú qué quieres? Que él haga mesonero y... Yo creo que hago mejor. ¡Fuera! 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 ¡Gracias! Agarralo porque te lo voy a golpear. Agarralo. ¡Cuchito loco! ¡Estás loco! ¡Te voy a esperar así! Esperamos, chiquitos. ¿Qué es... ¡ 팔as... там... para que sepas que vos no sabes el par salgase, salgase, si muchas gracias Te pareces a la gato Juáin ¿Qué te pareces a la gato Juáin? ¿Qué te pareces a la gato Juáin? ¿Qué te pareces a la gato Juáin? ¡Va, ya vas! ¿Qué te pareces a la gato Juáin? Hay que tener gesto ahí Ya, vamos a llevar ¡Qué locura! ¡Ay, Maluato, qué locura! ¡Dios! ¡Caiste! ¡Caiste! Cristian Domingo de Natalia del Mar Vaya Chuchito Gracias Ramón Tobar Oye, ahora el manager de Chuchito Es que es Elías Oviedo Hay que hablar ya cabima Para contratar Dirígetelo chicos Todos son con Todos Salvado Nos pusieron la camisa como al exorcista Gracias Maracucho